En conmemoración al Día Mundial de la Buena Alimentación, mediante trabajo coordinado con el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, desarrollamos un taller sobre nutrición dirigido a los usuarios que forman parte del Centro de Desarrollo Infantil del Sector El Porvenir. El evento contó con la presencia del economista José Vicente Ordóñez, coordinador zonal del MIES. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Buena Nutrición, como Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el marco de nuestra política pública de desarrollo infantil, hemos creído conveniente promover algunas acciones para incentivar sobre todo a los padres y madres de familia a que otorguen buena nutrición a sus hijos. El día de hoy por eso nos hemos convocado con las madres de familia del Centro El Porvenir, el cual está en convenio con la Municipalidad de Catamayo, a la cual también aprovecho para agradecer por todo el proceso de cooperación que hemos tenido antes, durante y ahora que estamos atravesando por este proceso de emergencia, especialmente al señor alcalde, con quien hemos llevado un sinfín de labores conjuntas que nos han permitido ir sobrellevando de mejor manera estos procedimientos. Una vez finalizado el evento se hizo la entrega de kits alimenticios, además de breves prácticas con las madres de familia asistentes de cómo preparar comida nutritiva para los más pequeños de la casa. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa, burto alcalde del Cantón Catamayo.